Bueno, volvemos a una segunda parte, como para seguir este recorrido de lo que es la historia de la universidad. Después de haber jugado esa semifinal que vos hablabas recién del regional, ¿cuánto les costó encontrar una motivación, o cómo encontrar una motivación para poder seguir compitiendo acá en La Plata? No, el equipo siguió estando en los primeros puestos. Ahí en general, a ver, déjame hacer un poquito de memoria. Lo que nos pasó es que llegamos tan alto que empezó el exo de jugadores. De poquitito se fue Juani, después se fue Carlitos Portugal, se fue Matías Hernández, o sea, los jugadores más adelante después se fue Mariano Bertucci. Entonces empezamos la renovación, ¿sí? Un equipo que venía con una base del año 98 en adelante, ya en el 2003, 2004, 2005, por ahí, empieza todo un proceso de cambio permanente. Entonces, bueno, siguió una base de jugadores, pero bueno, otro... Y ahí entró Diego Moyano, también, ahí entró Juan y Bruno, ahí tomó mucho más protagonismo Alejandro Ciappina, vino Guillermo Ciappina. Y bueno, y fuimos, nosotros no bajábamos de la semifinal, no bajábamos de esos puestos, siempre estábamos discutiendo. Y si no discutíamos los puestos en el torneo local, nosotros discutíamos una final en el torneo nacional. Juan Pablo Radicciotti, Julián Zaparar, mirá todos los locos que te estoy nombrando. Certificado de insanidad para entrar en el equipo, pero a mí esos locos me encantaban, ¿viste? O sea, Julián Zaparar es un loco divino, de esos que lo quería tener siempre en el equipo. O sea, la gente se quejaba de todas las locuras que hacía. Yo quería esas locuras. Más impredecible que ese tipo no había nada. Pero bueno, muchos jugadores que pasaban. Y seguía la base de Bruno Echegaray, estaba Mauro Santillán también. Jugadores que quizás no tenían tanto, tanto protagonismo por ahí. Que alternaban, sí, tenían muchos minutos, pero que no jugaban tanto, tanto tiempo, porque la base esa se va yendo. O sea, Pancho Arnaud decidió mucho tiempo. Y bueno, todos esos jugadores también te ponían ahí arriba. Yo creo que llegamos un poco, recién en el año 2007, 2008, ahí viene un poco la baja del equipo. ¿Sí? Que ahí terminamos peleando un descenso con gimnasia. No me acuerdo exactamente si fue el año 2006, que por suerte lo ganamos. Y decían de gimnasia. Y bueno, y ahí después, yo llego hasta el 2010, yo ya un poco más desgastado, y con muchas ganas de volver a las divisiones inferiores, que en definitiva fue lo que hice. Yo después vuelvo a ir a las divisiones inferiores, que ahí nos encontramos con los chicos. Ellos transitando sus categorías, a quien yo lo pude dirigir también, a Messi un poco menos, más en entrenamientos que en otros, alternativamente en algunos partidos, cuando reemplazaba a algún entrenador. Pero ahí me dediqué a formar, a consolidar las categorías menores de la universidad. Y bueno, después le pasa, le toma la posta a Guille hacia Pina. Cuando Guille toma la posta, ah, me estoy olvidando del Gastoncito Bustamante, Chiquito Castanieto, el Gato Morales también. Un montón de jugadores que pasan por la universidad. Antes de volver a la etapa del... de pasar a la etapa donde está Guille hacia Pina como entrenador, ¿cómo fue a armar las menores, teniendo en cuenta que son... asumo que es un proceso distinto al de un club? Totalmente. Nos costó muchísimo. El gran mérito se lo doy a Bruno Echegaray. Bruno Echegaray fue el mentor de todas las categorías menores. Creo que Bruno estuvo hasta el 2007, después se va a Trelew, y yo estoy eternamente agradecido a él. Bruno tenía un imán con los pibes. Él junta una camada, Lucas González Pape, Valentín Principio, Juancito, Juancito Acosta, Laucha... Raúl Ramírez, Raúl Ramírez, Ángel. Bueno, Ángel era un poquito más grande, pero esa camada básicamente... Monti también, y me estoy olvidando de dos o tres más importantes, ya me van a abrir a la mente, o ayuden. Sí, Mariano Jiménez, en el 93 y 94. Mariano Jiménez, Mariano Jiménez, bueno, esa camada que llega toda primera. Es la primera camada de Premini que agarra a Bruno, que llega primera. Nosotros en el año 98, en el año 99, teníamos una escuelita de básquet que se hacía en la escuela de City 33. No había chance de hacer. Y con un acuerdo que genera Sergio Guerrero, que era nuestro delegado en ese momento, con el Gordo Bazana, en el año 98, le dijimos, danos la chance de que cada año que nosotros compitamos, agreguemos una categoría. Empezamos Premini, Mini, Infantil, hasta que llega el año 2003, 2004, que hacemos pruebas de jugadores y metemos todas las categorías juntas. Y ahí, bueno, ya a partir del 2004, 2005, bueno, empezamos de a poquitito ya a consolidar, ¿no? Pero nos costó mucho, ¿eh? Y nos costó mucho, y te diría que recién, después del 2010, 2011, ahí empezamos a consolidar eso, porque el campo de deportes quedaba lejos, no estaba iluminado, era difícil de acceso, no había tradición en ir hasta ahí. O sea, hoy por hoy el campo está iluminado y tiene todo lo que tiene que tener. Pero en ese momento, era un lugar difícil para él. Así que nos costaba. Pero bueno, los que iban lo querían mucho ese lugar. ¿O no, Messi? Obvio. La gana que tengo de volver. Pero, ¿cómo ves ahora el proceso de formativas, no? Yo lo viví, fue hermoso, salió una camada de jugadores tremenda, que pocas de mi camada, pero ahora están en primera división, como José Cabral con él, me pongo un ejemplo. ¿Cómo la ves ahora, hoy en día? Mirá, a mí me gusta el trabajo que están haciendo. Siempre quiero más y hay que organizar un poco mejor. Hay un grupo de entrenadores que realmente tiene unas pilas increíbles. Estoy pensando no solamente en Guille, que es el más conocido, con Nico Cribarro, que es el jugador físico, sino que estoy pensando también en Emiliano Arce, que está haciendo un trabajo hermosísimo. Emiliano es un fanático de esto. Y está Pedrito Boyesú, que está Monti también, está Eduardo Quesada, que se va acercando de a poco. Bueno, en fin, hay un montón de chicos que están colaborando, que se están formando también. Y bueno, estuvo muchos años trabajando con nosotros Ricardo Crisorio también. Ricardo es un profesor muy conocido de la Universidad de La Plata, que siempre trabajó con los entrenadores, básicamente, haciendo devoluciones súper interesantes y problematizando todo el, digamos, la tarea, haciendo pensar, básicamente, a los entrenadores y generando una especie de grupo de reunión, de estudio o de revisión de las prácticas, en donde, bueno, creo que se discutieron cosas muy interesantes y que les permitió crecer mucho a los entrenadores. Sigo pensando que la Universidad es un lugar muy valioso desde ese punto de vista. Independientemente de que hay clubes que obviamente tienen más potencial, más jugadores, más camadas, que pueden ganar, transitar la Universidad Nacional de La Plata sigue siendo una experiencia hermosa. Desde Escuelita de Básquet hasta la Primera División, eso no tengo dudas. Te pregunto también porque hay un montón de jugadores que pasaron por la Universidad que terminaron siendo entrenadores. Guille, Bruno Chegaray, Mauro, Juan Pierradiciotti, Monti, por todas las camadas, por todos los equipos que transitaron a la Universidad, hay algún entrenador entre ellos. ¿Por qué crees que pasa eso y qué legado crees que dejaste vos a esos pibes? Mucho Montero también podemos decir así para ir a uno que tenemos en pantalla. Lo mío es culpa de él, eh. Mirá, a mí me parece que tiene que ver mucho con la pasión y tiene que ver mucho con proponer permanentemente, con proponer cosas. o sea, yo soy bastante inquieto, todos me conocen ahí y propongo y me gusta elevar un poco la vara de lo que estamos haciendo y bueno, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Quizás en el modo de enseñar, en el modo de transmitir, bueno, puede ser que algunos se encuentren como un espacio un poquitito más propicio, digamos, por ahí a desarrollar ese tipo de cosas. He incentivado mucho no solamente a formar entrenadores, sino a árbitros también y también dirigentes. Hoy también lo estoy haciendo con muchos estudiantes deportistas a que sean dirigentes deportivos, ¿sí? Digamos, también tiene que ver mucho con la etapa de mi vida, ¿no? Yo soy medio fundamentalista de lo que hago, me fanatizo mucho y me parece que en esa pasión y en esa locura también algo de eso va quedando y básicamente soy un enamorado de la enseñanza, me gusta mucho enseñar, la verdad que me gusta muchísimo y a cualquier nivel, no me interesa que sea nacional, selección, pre-minis, me gusta mucho y el básquet es la excusa. Entonces, al ser, al habilitar un espacio de esa manera y al rodearte de gente que más o menos piensa en esa sintonía, se genera, me parece, bueno, esa posibilidad. Pero lo estoy pensando en voz alta, yo no me creo responsable directo de todo esto. pero bueno, está claro que al haber formado, digamos, o al haber sido pionero de Neva La Plata, uno de los pioneros también en dar cursos, porque los primeros cursos los armamos en el año 2000, 2002, bueno, está vinculada claramente la universidad con la formación y no quiero dejar de vincular la universidad con la formación jamás, porque aparte es la misión primordial de la universidad. Creo que pasa... Dentro de todo este recorrido que vos nombrás, ¿cuál crees que fue tu punto más alto como entrenador? Y ahora que estás en este rol más diligencial, si crees que ya llegaste a tu punto más alto o qué es lo que crees todavía que tenés por hacer o que podés dar. Lo que pasa es que el punto alto-bajo tiene que ver con la perspectiva y tiene que ver con la perspectiva de qué es lo que estás midiendo y tiene que ver con la valoración que se haga de lo que vos estás haciendo. Como entrenador, el momento que más entrenador me sentí y creo que fue la... con ese equipo de Juani, con ese equipo de Cantos Portugal, Mariano Bertucci, bueno, con ese equipo porque el regional, digamos, también estaba dirigiendo la selección de La Plata con el Negro Mugni y bueno, y esas cosas. Quizás ese es el mayor momento, pero creo que el mejor trabajo lo hice con la camada de juveniles que vino después, de Juancito Acosta y después con, no sé, Franco Negri, con, no sé. con Nico Montero, con Juani Sassi, yo creo que hice un muy lindo trabajo ahí también, que estuvo bien, estuvo bien, estuvimos cuatro o cinco años ganando la zona dos, compitiendo en semifinales en zona uno, ganando distintas zonas, y bueno, por ahí la camada no nos ayudaba a seguir, pero ese equipo de cadetes y después infantiles me parece que fue un lindo trabajo, pero bueno, yo ya... ¿quién? Jugando Liga Junior también, con esa camada. Jugando Liga Junior, con este, con Negrito Guamán, este, muchos jugadores que me parece que una camadita interesante, este, el punto de partida me parece que fue bajo y me parece que se llegó bien arriba, porque, digo, los proyectos también hay que medirlos desde donde parten, o sea, vos tenés un equipo muy arriba y es lógico que, pero cuando partís de un equipo que está jugando una tercera división, digamos, una tercera zona en la asociación platense y llegas a la primera y estás discutiendo con los mejores equipos, me parece que eso es un trayecto interesante. Lo que pasa es que paralelamente me fue cediendo el rol de entrenador para transformarme en formador de formadores y empecé a pensar mucho más cómo formar entrenadores, sobre todo a partir de que en el 2008 formo Neva La Plata con Gustavo Mugni, con Facundo Petrachi, me meto en ese proyecto y después en el 2003 como coordinador pedagógico a nivel nacional de Neva, entonces, inevitablemente empiezo a pensar las cosas desde la formación de entrenadores. Y bueno, qué sé yo, creo que mi vida siempre fue el básquet, pero se fue diversificando, ¿no? Como jugador en su momento, después como entrenador, después como formador de formadores y también un poco en la dirigencia deportiva, actualmente, entonces esas, bueno, la vida te va llevando por lugares que a veces ni lo sospechas al comienzo, pero en todas me divertí y la pasé muy bien. No puedo decir que estoy laburando, laburo todo el día y sin embargo siento que no laburo porque me encanta, a pesar de que son altas las responsabilidades, pero bueno, es lo que me gusta, puedo decir que soy un privilegiado. Javi, ¿qué lugar en la historia de la universidad ocupa ese sudamericano en Chile, en 2004? Para mí muchísimo y para lo que los vivimos muchísimo, puedo decir eso, Matías, Fernández, Carlitos Portugal, Santiago García, Juan y Beleda, Panchito Arnaude, que fuimos los integrantes de esa selección, yo en el cuerpo técnico y ellos como jugadores. Si eso hubiese sido hoy, hubiese tenido una repercusión enorme, pero bueno, apenas internet andaba más o menos con un poquito de gas hoy y pedaleando, era todo lo que teníamos, entonces estábamos en la reconversión de los formatos, básicamente, ahí fue muy poquitito, pero fue realmente histórico ese torneo y fue heroico el modo que se ganó, se le ganó muy bien a Uruguay por cuarenta y pico de puntos, que era un equipo universitario, se le ganó un equipazo de Brasil por veintipico, que también era un equipo universitario, pero con mucho más tradición que nosotros y gigante, Perú que no era un gran equipo, pero nos hizo fuerza y se le ganó a un seleccionado de Chile que tenía cuatro jugadores en la selección mayor, profesional, y de local y contra tres mil personas ahí en las tribunas y el último segundo y bueno, realmente fue hermoso, una experiencia internacional muy linda, quizás en cuanto a nivel y en cuanto a intensidad después, o a nivel competitivo, lo que ya dividí en Taipei con la selección argentina universitaria que hicimos con Maxi Seigorman y con Santiago Rimolde en Nápoles, ya estamos hablando de otra escala, ¿no? Porque eso es como, dirige casi un mundial sub-23, pero ese torneo universitario sudamericano, que fue el último en básquetbol que se hizo fue maravilloso, como experiencia en todos sentidos, como laburo, también fue uno de los puntos altos como dos preguntas, dicho. Javi, ¿cómo viste el trasvasamiento que tuviste que pasar dejando vos el legado de la primera a Ille Chapina y en el primer torneo que dirige Ille, una copa diario del día y mantenerse siempre bien arriba? ¿Cómo lo viste vos en ese tiempo y cómo lo ves vos ahora? Bien, bien, Guille es un tipo muy respetado, un tipo muy respetado, es un tipo muy querido, tiene una capacidad de conducción muy grande, este, ese fue uno de los mejores trabajos de conducción de Guillermo, porque Guille puede repatriar a Carrientos Portugal y puede juntar a Ale, su hermano, y él tiene una banca muy importante en donde sus ex compañeros, algunos más grandes que él le da, realmente lo respaldan muchísimo, y realmente fue un cambio de energía total, yo ya estaba desgastado, sinceramente eran muchos años y tenía que dar un paso al costado, porque yo no tenía las mismas expectativas, y Guille fue a renovar todo, él y Nico Quibaro, que fue, y esa copa diario del día fue muy importante para la universidad, muy importante, después Guille entra en otro proceso que tiene que ver que cuando se van muchos de esos referentes, porque estaban un poco más grandes, porque se desgasta la relación, él tiene que empezar a encontrar su propia identidad como entrenador, ¿sí? Y ahí me parece que termina en esta camada con Maurito Bazán, con Tommy, con todos los jugadores que siguen siendo referentes actualmente, con Gastón Bustamante, básicamente, que llegan a la final con unión vecinal, ¿sí? me parece que entra a mostrar su mejor versión, ¿sí? Armar un equipo más a su imagen y semejanza y menos parecidos a lo mío, con un grado de identificación grandísima, con el Roble también, con jugadores que siguen estando en el Roble y está muy bueno. Pero bueno, fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que aprender a ser entrenador. Y en eso me parece que, bueno, tuvo altos y bajos. Y además, a Guille una de las cosas que le pasaron es que le cambiaron todos los campeonatos. O sea, los campeonatos que jugamos nosotros, los campeonatos que juegan ahora, a mí, en su momento, tengo que ser sincero, yo adherí a esta idea, a mí no me gustan tanto. Subí, bajá, subí, bajá, descienden cuatro, ascienden cinco, la verdad que es un kilómetro. Estás todo el tiempo pensando en la coyuntura, todo el tiempo en la coyuntura. ¿Qué tengo que ganar? ¿Qué no puedo perder? ¿Qué esto? Es meterle adrenalina al pedo porque, perdón, si es normal, pero me parece que los procesos se tienen que sostener un poquito más en el tiempo. No me gustan, no me gustan. Prefiero otra cosa más sostenida en el tiempo y la verdad, prefiero el trabajo de un año para poder ascender o quedarme en segunda en todo caso que andar subiendo y bajando cinco veces en el año. La verdad que no, no me parece, yo creo que habría que revisarlo y habría que discutirlo y habría que ver que, para mí es un fracaso eso, porque incluso no es interesante ni siquiera para el que sale campeón. Con el proceso más largo se le dan más importancia. que saliste campeón, esto, que la final, ya está. Me parece que, digo, vamos a sostener el tiempo un poquito más, no te digo, cada tres años que tenga ganado el campeón, pero por lo menos que sean anuales, que sea toda una temporada entera. no me gustan como están los torneos, ni de menores ni de mayores, o por lo menos no los disfruté, no los disfruté para nada. Por más que he tenido acuerdos, y yo he votado a favor en su momento de que eso se haga así, o sea, estoy haciendo una autocrítica, no estoy criticando a los demás. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Las cosas se hacen y si no salen se revisan, o por lo menos esa es mi filosofía. Vale, voy. con todo lo que venimos repasando hasta ahora, que no torneo que juega la universidad, torneo que lo pelea, pero va más o menos por ahí, ¿crees que la universidad se ganó el título de ese equipo temible, de ese equipo que nadie tiene ganas de enfrentarse? Y depende de las temporadas, ha habido momentos y momentos, ha habido momentos y momentos, ha habido momentos en donde era muy incómodo. No sé, yo recuerdo la época, la gran época de Unión Vecinal, cuando Unión Vecinal se consolide y empieza a ser campeón, yo creo que uno de los equipos que más lo incomodaba era la universidad. Unión a Atenas le ganaba bien y a nosotros, y con nosotros partía, muchas veces. Y esas cosas que no se entendía y Atenas nos ganaba siempre a nosotros, esas cosas que tienen que ver con formatos que te corresponden o no te corresponden, como esta forma de juego me calza mal. Bueno, la Unión le calzaba mal el modo que jugaba la universidad. No sé si era porque yo conocía mucho a los García y eran mucho más mejor que nosotros y tenían más equipo que nosotros y ganaban todo. Pero bueno, son épocas, son momentos, son camadas. Hay equipos de la universidad, digo, si uno lo sostiene en el tiempo, yo creo que somos un equipo respetado, difícil, que ha tenido picos altos dentro del básquetbol platense y un poquito más allá del básquetbol platense también, sobre todo a nivel nacional universitario. Pero después tiene que ver con, muy difícil universalizar un criterio a lo largo ya de 22 años de trayectoria. Claro, nos juntamos a fines del 2018 para empezar los 20 años de la universidad. Te consulto, si tuvieras que armar un quinteto en esta historia, ¿cuál sería? Uf, qué buena pregunta. Difícil, difícil, pero, ¿un quinteto de 10 se puede armar? No, qué sé yo, me tengo que quedar con el equipo que más me representó en ese momento, que era, en memoria, era Beleda Bertucci, Portugal, Matías Hernández y Panchito Arnaude. Pero la verdad que soy muy injusto con muchos jugadores ahí. Porque la verdad que yo nunca jugaba con esos cinco así. Esos cinco, digamos, eran como la foto, pero hay jugadores que realmente, no sé, Juan Pablo Gorosito me llenaba los ojos jugando, Laureano de la Esquiaba también, no sé, Tommy Hoff, voy a la guerra con Tommy, Gastoncito Bustamante y Chiquito Castañeto, ¿viste? Y bueno, Bruno Chegaray dejaba la piel jugando ahí, Mauro Santillán, el gordo Federico Mercante que le pegó a todo lo que se movía con distintas camisetas, incluso compañeros también, y eran jugadores que realmente Germán Villar, Manuel Fernández, no, no puedo, la verdad que me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. Te nombro esos cinco porque fue el momento, el pico de rendimiento del equipo. Y si tenés que elegir a uno de todos esos para arrancar el equipo. Juan y Beleda. Juan y Beleda, sí, Juan y Beleda claramente. Juan y, este, ha sido el jugador más, este, en mis equipos, ha sido el jugador más significativo que tuvo la universidad. Por muchos motivos. Por muchos motivos. Porque tenía, porque tiene, porque sigue jugando, una computadora en la cabeza, una computadora en la cabeza, un valor y unas agallas que pocas veces vi, pocos jugadores vi que se vacían jugando directamente, se vacían directamente, que dejen todo. Y este, y un control emocional porque todos sabemos y conocemos la historia de Juani, porque es pública y conocida, Juani es un jugador gay y fue el primero que lo dijo y se animó a decirlo. Y nosotros, este, estuvimos al lado de él y fue un laburo para todos muy educativo ese proceso al lado de Juani, ¿sí? De una persona que realmente queremos mucho y que valoramos mucho. Y este, y nosotros sabíamos la que él sufría también. Y la sufría él y también la sufríamos un poco nosotros. Entonces le doy todo el mérito porque Abarth fue el capitán del equipo y porque fue al frente como un caballo y porque tenés que tener un grupo de energúmeros y de idiotas, no ahora, 20 años atrás, escupiéndolo, puteándolo y denigrándolo y humillándolo dentro de la cancha y él cagándolos a goles sistemáticamente a todos y sobre todo llenándolo de asistencias a todo el mundo porque se cansó de hacer pases de goles. O sea, yo pienso en Juan y veo que tira la pelota para arriba y era simplemente este movimiento y Carlitos Portugal enterrando la pelota en el aire a la NBA porque ese momento de Carlitos Portugal fue extraordinario. Yo no sé si hay tantos jugadores que hoy pudiesen hacer lo que hacía Carlitos. Carlitos, o sea, no llevó un nivel más alto porque le gustaba mucho la joda también. O sea, la verdad, porque era un vago lindo pero así como le gustaba eso era un tipo cuando la cancha te hacía y Juan y lo controlaba él también. Ahora te la doy y ahora no te lo doy. Cosa que por ahí otros no podían hacer. Pero sí, me quedo con Juan y no voy en desmedro de los demás porque pongo en valor un montón de cosas. No solamente cualidades técnicas, pongo valores como persona, pongo muchas cosas. En eso que hablaba recién de Juan y me parece que ahí era en parte lo que yo te preguntaba al principio de valor de club en el sentido de la contención. Mirá, vamos a hacer, les adelanto algo, vamos a hacer un zoom ahora con Juan y para los niveles de Neva porque quiero que Juan y sea parte de los capacitadores de Neva a nivel nacional. No solamente yo quiero que él cuente su historia como jugador y yo quiero contar mi historia como entrenador. Como un jugador hace 20 años un jugador gay que todo el mundo lo sabía pero nadie lo decía como era como te podría decir de alguna manera públicamente daba la sensación de que todos lo respetaban pero sabíamos que no era así. Y Juan y se fue ganando un lugar no solamente en la universidad después en Unión y en todos los clubes que pasó a fuerza de títulos porque ganó todos los torneos habidos y por haber y sobre todo a fuerza de rendimiento. Nosotros hicimos un trabajo no porque sabíamos hacerlo sino porque realmente lo respetábamos lo respetábamos y lo respetamos actualmente mucho y sobre todo porque lo queríamos mucho. Entonces tanto Christian Horgensen como Mauro Coletti como yo que éramos los que conocíamos la historia de Juani lo conocíamos porque lo hablábamos con él otros fueron él artesanalmente contando su historia de a poco y bueno era toda una particularidad porque eso existía pero nadie lo decía y él se animó él se animó él tuvo lo huevo para decirlo y para vivir el básquet y vivir la vida realmente como es sin careta sin ocultar nada y tolerando todo tipo de agresión. La final contra estudiantes pusieron cinco personas cinco cinco personas amigas de un jugador que jugaba la final que se dedicaron a insultarlo y a denigrarlo de la peor manera Juani no tuvo una sola reacción. Y yo me acuerdo que Federico Marcante se acercó en un momento estuvo en cancha se sacó el protector bucal y le dijo a vos, a vos, a vos a vos lo voy a cagar a trompa le voy a arrancar la cabeza a todos entonces vos fijate hasta qué nivel de violencia tenemos que llegar nosotros para bancar un compañero eso también nosotros lo vivimos y eso que hoy que parece tan tan alejado tan lejano realmente lo vivimos y se sigue viviendo de alguna manera no con la intensidad de antes pero se sigue viviendo no debería pasar eso con los chicos y con las chicas que hoy tienen o que eligen vivir este su sexo de otra manera en todo caso ¿sí? pero bueno pero sucedió y sigue sucediendo ¿crees que el caso? te saco perdón Fran pero tengo una media para cerrar por eso no, si creías que el caso de Sebastián Vega ahora que hace poco salió a la luz su revelación y que realmente fue bien aceptada por todo el mundo ¿crees que puede ser un puntapié inicial para la concientización de la diversidad de género en el deporte? sí, totalmente todo eso este chico de volei que también está en Pedúa Facundo y Moff creo que es también yo la verdad que celebro y valoro muchísimo que ellos tengan esa básicamente que puedan que puedan decir quiénes son o sea acá no importa o sea ¿quién dice? yo soy amigo del heterosexual Martín Montero ¿quién dice eso? vos sos amigo lo querés a Martín o lo querés a Francisco o Alejandro entonces digo cuando vos decís sí, yo soy amigo de uno de raza negra seguís discriminando ahí ¿se entiende? entonces vos sos amigo o no sos amigo lo querés o no lo querés punto o sea hay 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 mini discriminaciones que nosotros lo veíamos en esa relación yo me acuerdo que me quedó grabado algo que me decía Juani que yo no lo alcanzaba a ver porque también yo tuve que evolucionar mucho como entrenador y hacer todo un proceso y yo decía no, pero los chicos está todo bien con los pibes que si yo sí, pero el pelotudo ¿sabés lo que me dijo? yo te acepto y entonces Juani me decía ¿y vos quién carajo sos para aceptar? me decía que yo para vivir tenga que ser aceptado con vos ¿quién sos vos? entonces cuando esas cosas que uno no podía ver porque vivía en una sociedad donde estaba naturalizado todo desde un programa de humor hasta no sé cualquier comedia y todo el mundo era ridiculizado ¿se entiende? o sea la cosa pasaba por otro lado bueno creo que estamos creciendo ¿no? ya en los últimos años como sociedad y ojalá que esto se pueda formalizar y por eso apunto a que en Eva lo pueda incorporar se pueda formalizar para que muchos de estos chicos o chicas no dejen el deporte precisamente porque no haya formadores que estén a la altura de entender este tipo de situaciones tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados para esas cosas hoy cambió por suerte cambió la gente es más libre en ese sentido Javi última ya para ir cerrando porque nos quedan cinco minutos de conferencia para que Martín tenía una no pero la mía también es para cerrar por eso no sé yo le iba a preguntar ¿cuáles son los objetivos que tiene la universidad ahora a corto y mediano plazo y qué es lo que planean a más largo plazo como proyecto deportivo y más específico en el básquet? Mirá a corto plazo cerrar la cancha el piso deportivo eso es a corto plazo ya está no lo podemos hacer porque lo hicimos antes lo hicimos lo hizo la presidencia de la universidad de la plata fue una decisión de seguir poniendo en valor eso fue una decisión del presidente de Fernando Taubert que realmente ha hecho una obra extraordinaria dentro del campo de deportes como durante décadas no se hizo y no lo podemos hacer ahora por estas cuestiones estas limitaciones que genera la pandemia y bueno seguir creciendo dentro de lo que es el básqueto platense y seguir incursionando cada vez más a nivel internacional con los jugadores o sea estoy pensando no solamente para el básquet porque lo estoy pensando también como director de deportes de empezar a crear un perfil más internacional de este deportista estudiante de la universidad en esa proyección con Fedua y por supuesto a nivel universitario será una de las universidades más importantes de la Argentina como habitualmente lo somos y a nivel local tratar de generar equipos pero tratando de ganar de un modo ¿no? un modo que tenga que ver con la formación con seguir estudiando con bueno con respetar estas cosas que me parece que ya son tradición dentro del básqueto de la universidad bueno Javi la verdad que en Diagonal al Aero te queremos un montón y te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros van a salir un montón de notas al respecto de esto así que te mandamos un fuerte abrazo y esperemos verte pronto con algún pedazo de carne en la parrilla o algo yo me hago cargo así con no dejar de invitar gente pero ¿sabés qué? hace 80 días que estamos cerrados cuando volvamos una zona ¿no vamos a tener que hacer? sí la verdad que sí yo puedo decir que estoy en otra situación así que claro hoy en la Pampa hoy en la Pampa se han gritado en los entrenamientos de los diferentes deportes sin oposición pero bueno y bueno de a poco de a poco es una situación muy particular y bueno ojalá que pase ojalá que pase porque bueno cuesta pensar parece como un bien de lujo ya todo esto pensar en esa historia pensando que tanta gente la está pasando mal no solamente por la cuestión del coronavirus sino por que el factor económico se hace cada vez más pesado en este parate tan grande no solamente acá sino en todos lados así que bueno bueno yo eternamente agradecido con ustedes saben que yo también los quiero mucho porque hemos compartido muchas cosas siempre son muy respetuosos conmigo y eso está bueno pero sobre todo me dio un afecto muy grande con ustedes así que no tengo más que agradecérselos y bueno estar a disposición como siempre porque es un placer estar con amigos gracias Javi querido esta nota claramente va a estar en redes sociales en la brevedad así que le mandamos un abrazo grande a todos y todas y será hasta la hasta la próxima emisión adiós adiós adiós